hola buenos días estamos ahora a punto de pescar en los manglares aquí de dania beach aquí los pueden ver ahorita nos vamos a meter hacia adentro estoy aquí cerquita de un parque ahí está por Everglades de este lado vamos a adentrarnos a los manglares traemos diferentes setup para especialmente tratar de sacar un snook un rubalo o a ver si podemos sacar a algún grupper o algo parecido vamos a ver cómo nos va hoy ahorita les muestro cómo está el setup de hoy aquí está el kayak traigo 3 rods y reels vengo a apuntar profundo entonces ya vengo prácticamente listo tengo que llenar de línea un río que acabo de comprar y bueno aquí está el kayak vamos a empezar a entrar a los manglares les voy platicando hola hola de regreso ya estamos en los manglares quiero que vean esa vista tan padre de los manglares todo su derechito nos vamos a ir más o menos como una unos tres kilómetros más o menos miga y media aproximadamente estamos en denia beach en la parte de west lakes en la parte norte aquí está atrás de mí en la parte turística que es donde inicia los manglares para acá bien bonito el asunto vean esto bien padre llevamos un par de mordidas traemos este un ogly stick para para pescar ahí está un ogly stick con un pequeño este paddle bait un plástico vamos a ver si podemos sacar un snook venimos por un snook vamos a ver si podemos sacar el snook les voy comentando el primero del día muy bien estamos aquí en los canales en los canales quiero que vean esto wow calma 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 déjenme lo agarro porque entre el video ok quiero que vean esto fue lo que sacamos ahorita nos encanta 2 2 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estamos a la mitad del camino. Nos ha de faltar como media milla, una milla por ahí. Vamos a ver si sí lo logramos. Ahí les mando una postal. Tuvimos una falla técnica ahorita con el kayak, creo que le está entrando bastante agua. Hay que ver qué es lo que está pasando porque sí está un poquito difícil de manovrear de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué le pasa porque ahorita todavía nos falta el regreso, una milla más o menos y con el kayak sin responder al 100% cuesta, cuesta trabajo. Muy bien, pues llegó la hora de terminar después de dos horas y media, casi tres. No pudimos sacar el robalo, no solamente sacamos esa sierrita, no pudimos sacar algún otro pececito, pero estuvo muy bonito el día aquí en los manglares, muy padre, precioso. Me tocó ver un manatí, ya no pude sacarle video, pero bueno, otro día más de pesca. A veces nos va muy bien, a veces nos va muy mal. Hoy sí puede decir que nos fue medio porque pudimos sacar esa bonita sierra. No, 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 no.